Si usted estaba pensando en viajar al exterior y hacer uso de sus tarjetas de crédito, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para que haga buen uso de ellas y evite sorpresas al momento de regresar al país. Aunque viajar y comprar son grandes placeres, hacerlo sin límite y sin responsabilidad puede salir caro para nuestro bolsillo. Por esta razón el economista Carlos Andrés Caicedo da algunas recomendaciones sobre el uso que debemos dar a nuestras tarjetas de crédito para no afectar nuestras finanzas ni la seguridad. Adicionalmente informar al banco sobre que se va a viajar con el fin de que el banco no les bloquee sus tarjetas por encontrar operaciones poco usuales. Recuerde que todas las compras que realiza el extranjero se difieren de manera automática a 24 o 36 meses dependiendo de la entidad bancaria por lo que es importante cancelar estos pagos lo antes posible para evitar los intereses. Además algunos bancos realizan cobros adicionales como cuotas de manejo por compras en el exterior. Tener en cuenta el comprar los tiquetes con las tarjetas de crédito para que tengan coberturas en seguros y asistencias en el exterior. Esto pues le da una tranquilidad al cliente que tiene estos seguros para alguna eventualidad en el exterior. Caicedo puntualiza que se debe tener en cuenta que las compras se liquidan con la TRM vigente, algo que puede ser positivo si la tasa de cambio está baja, pero lo más importante es que pregunte para que compre con tranquilidad y responsabilidad. Y si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más escriba a educaciónfinanciera.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!